Muy bien, llegamos ya al día lunes 10 de enero de 2022. Este es el podcast electoral que, como sabemos, seguimos activos y por todo el tiempo que sea necesario, mientras estén ocurriendo cosas que sean de nuestra competencia. Así que estamos de nuevo con Pepe Aut, con Darío Paya, como cada lunes. Y quiero partir, Darío, por ti hoy día. Salió hoy día la encuesta Academ. Todo el mundo probablemente ya la vio. Hay muchas personas que se sorprenden y que dicen, ¿cómo puede ser que solamente aparezca una nota como de optimismo respecto del gobierno del presidente Boric, que parte el 11 de marzo? Solo 46% cree que le va a ir bien al gobierno. Y uno dice, ¿pero cómo? Si hace un par de semanas tenía 55% del apoyo electoral y cómo es ahora que no alcance la mayoría en términos del optimismo respecto de su mandato. ¿Qué es esto? ¿Es tan rápido la desilusión de la gente o no? ¿Qué pasa, Darío? Yo creo que pasan varias cosas. La primera y la más obvia es cuál es la pregunta. Cuando cambia la pregunta no es raro que cambien los porcentajes de respuesta y no es lo mismo por quién votó, no es lo mismo cómo quiere que le vaya, que cómo cree que le va a ir. Y en particular la semana pasada, cualquiera que haya tenido, prendido un televisor, una radio, un medio, un teléfono, aunque no quisiera, todos los portales durante 48 horas de lo único que le hablaron y lo que se le recordó a todo el país, es que el escenario, y aquí yo aparezco disco rayado, vengo diciendo desde julio, siempre digo aquí el escenario del constituyente, el constitucional. Bueno, y las complejidades de ese escenario quedaron en evidencia con la dificultad, lo comentamos aquí nosotros la semana pasada, el olorcillo que te deja todo ese episodio, ¿eh? Y que al final la gente se pierde, si fue el Partido Comunista, el que le ganó al Frente Amplio, el Frente Amplio, no sé quién, quién se alió realmente con la lista del pueblo, en fin, la gente, su gran mayoría no se entera y probablemente siente que no le sirve de mucho saber exactamente los detalles, pero que hubo un gallito entre lo que se consideraba la extrema izquierda y otra izquierda que están más allá o al lado, eso es algo que al país no les pasa inadvertido. Para gente que mire con un poquitito más de atención, se dará cuenta que los que brillaron por su ausencia en cualquier ranking de relevancia, al final, no digo, no me refiero a los partidos del gobierno actual, de oposición futura, a la derecha. No, cualquier cosa que haya sido parte de cualquier gobierno casi en los últimos treinta años. Yo lo he dicho acá varias veces, lo dije la semana pasada, yo no soy optimista respecto del destino de esto. Tengo como todos, abrigo toda la esperanza en términos de mi deseo, pero en términos de lo que creo, yo creo que esto va a ser muy complejo y esa complejidad quedó en evidencia, obvio que va a afectar eso, el devenir del país. Yo me imagino que eso es parte de lo que se trasunta en esta pregunta, en esta respuesta, de un porcentaje tan alto de la gente que no ve con optimismo lo que viene. Y fíjate que de alguna manera la entrevista que dio el presidente electo, ¿se le puede decir presidente ya o no? ¿Fue proclamado? Sí. Presidente electo. Hoy día fue proclamado. Hoy día fue proclamado oficialmente por el Tribunal Electoral. Claro, no asumido, pero bueno, ahora hay que decir presidente proclamado. Bueno, tú lees esta entrevista tan cuidadosamente coreografiada en todos sus detalles. Como yo creo en general ha sido la conducta y la administración del tiempo y la imagen del presidente desde el día de la elección, con mucho talento, una buena onda gigantesca, haciendo un esfuerzo por suavizar estéticamente cualquier arista y por encantar, por no usar otras expresiones, a la mayor cantidad del electorado. Y yo creo que él ha recibido de vuelta buena onda. Pero tú lees en esta entrevista, busca la sustancia y subrayala. Termina con el extractivismo, un nuevo modelo de desarrollo. O sea, la cosa dura. Probablemente el lenguaje de segunda vuelta. Pero, pero lo que, lo que, lo que Gabriel Boric creía. No digo que no haya cambiado de que se tomó la Chile. No, no, suponemos y estamos seguros que sí. Pero las cosas de las que han estado convencido durante tanto rato, y en las que nunca han mostrado ni una vacilación. que nos las dijo, verbalmente y por escrito, hasta, ¿cuándo fue la primera vuelta? El diecinueve. Noviembre. Veintiuno de noviembre. Bueno, efectivamente se han moderado desde entonces. Pero de alguna manera asoman. por eso yo creo que. Tú dices que eso. Es la realidad. Es la realidad. Y otra cosa es lo que todos queremos creer. Otra cosa es lo que mucha gente que veía con mucha preocupación ansía querer. Por eso yo creo, y con esto termino, que aquí la oposición tiene una responsabilidad muy grande. Yo creo, que para que el país le vaya lo mejor posible, y al gobierno de Boric, políticamente le vaya lo mejor posible, necesito una oposición con convicción y que le diga que no. Fíjate lo que estoy diciendo. Si no tiene una oposición, que le diga convicción no cuando le tenga que decir que no. Y por tanto, que a la merced de sus propias intuiciones, de sus propios impulsos, de las presiones de la calle, de la lista del pueblo, del Partido Comunista, en fin, yo creo que la cosa no augura bien. Y ponle paralelo lo que en esa dirección suma la dinámica de la constituyente. Yo creo que por ahí está la explicación. Hay una intuición en la gente bastante instalada de que lo que se viene no es fácil. Otra cosa es que sea por culpa de él, por culpa de la... En fin, eso es otro tema. Pero hay una predicción generalizada de que esto no va a ser fácil. Muy bien. Pepe, ¿cómo lo viste tú en la encuesta? A mí no me extraña nada, pero nada, que las expectativas de lo bueno que será para Chile, porque esa es la pregunta, independientemente de sus preferencias, ¿Usted cree que el gobierno D será bueno para Chile? ¿O irá bien a Chile con el gobierno D? No me extraña que Gabriel Gorich, respecto de Michel Bachelet y respecto, sobre todo, de Sebastián Piñera, tenga menos expectativas. Y yo creo que eso no es malo para su inicio de gobierno, porque el problema de los gobiernos normalmente es la frustración de expectativas. Y cuando hay bajas expectativas, la posibilidad de superar las expectativas es mucho mayor. Fíjate que en la misma fecha, 58% creía que con el gobierno de Sebastián Piñera le iba a ir mejor a Chile. Y 51% creía lo mismo con Gachelet en 2014. ¿Qué es lo que distingue los tres momentos? Primero, el contexto. Lo decía Darío, el contexto de hoy, pandemia, inflación, dudas sobre la continuidad del crecimiento, etcétera, son muy distintas a la del 2018 y también a la de 2014. Y luego se distingue el hecho de que tanto por Bachelet que por Piñera, el contingente que votó por ellos, por su programa, por su carisma, por su liderazgo, es muchísimo mayor que aquel que votó por Gabriel Boych. Porque Gabriel Boych votó el 25% de los chilenos cuando estuvo en competencia con el resto de las opciones. Después pasó, por supuesto, a ser casi 56%, pero eso es respecto de José Antonio Castro. Y por lo tanto su núcleo duro de adherentes es obviamente menor que el de Piñera y sobre todo menor que el de Bachelet. Yo fíjate, creo que la convención ha tenido poco efecto sobre esto y mi lectura, quizás intuitivamente contraria a lo que dice Darío, yo creo que lo más conveniente, después de, por supuesto, el desaguisado que lleva a que se elijan casualmente dos personas porque se constituye una especie de coalición de independientes versus los partidos con la inteligencia habitual del Partido Comunista que se suma a eso. Pero nada mejor para la convención que poner la responsabilidad sobre aquellos que podrían haberse constituido en minoría de bloqueos. Porque la responsabilidad de conseguir los dos tercios para el texto la van a tener esos grupos, cuando normalmente la habrían tenido que tener el Frente Amplio con el Partido Socialista. Ahora la van a tener esos grupos. Y me imagino yo, si tú presides la convención, si tú te eliges convencional, es para tener éxito. Pero si presides la convención, es para tener éxito. Y el éxito, ¿cómo se mide desde el punto de vista de convención? Conseguir los dos tercios. Conseguir los dos tercios. Por lo tanto, puede ser que este desaguisado termine leyéndose después como el desaguisado más conveniente porque pusiste a aquellos que podrían haberla bloqueado con la responsabilidad de conseguirla. Y por último, un comentario respecto a la moderación de yo coincido con Darío no había visto yo una entrevista más cuidada, más calculada en cada uno de sus términos. Probablemente tuvo un cuestionario previo y tiene la ventaja. Entonces, cuando uno, me imagino yo, el presidente tiene la ventaja de poder ponerle condiciones a los periodistas que normalmente siempre te, como los traductores, te traicionan un poco respecto a lo que uno quiso decir. Oye, y démosle el crédito, Pepe, démosle, sí, totalmente, démosle el crédito a Diario Concepción. La entrevista se la dio al Diario Concepción, un diario regional. Eso también estaba calculado. O sea, que se le entregara un diario pequeño y no la región y no la tercera. No se le ocurrió al Diario Concepción. No, no, no. Absolutamente. Pero yo lo que quiero destacar es que la moderación de Boric no es un descubrimiento súbito una vez que gana la elección. Tampoco es un descubrimiento súbito al momento que gana y pasa a segunda vuelta porque él ganó desde un desde una perspectiva moderada la primaria del Frente Amplio. O sea, él que se definía a la izquierda del Partido Comunista. ¿Se acuerdan ustedes? Hace cinco años atrás. Él le gana a Hathaway desde la moderación, la racionalidad, el gradorismo. Luego se pone comillas, en realidad habría que decir más ventana, se pone a su izquierda junto con Meo, pero él no compite al revés. Los otros compiten por ser tan izquierda como Boric, pero él no compite con Meo y con Jasna por quienes más de izquierda. Incluso se siente cierta comodidad de ver a Jasna y Meo a su izquierda. Por lo tanto es un proceso, yo lo veo como un proceso que venía hace rato, pero que es el proceso por lo demás que le permitió la secuencia de victorias. Le permitió ganar la primaria, le permitió pasar a la segunda vuelta y le permitió después ganar la segunda vuelta. Si después de tres victorias debidas precisamente a eso, tú no haces de eso una especie de etos, de ADN de tu conducta, es porque careces de mínima inteligencia. Y si hay algo que no se le puede atribuir, creo yo, ni siquiera sospechar de lejos a Gabriel Boric, es de carecer de inteligencia y de intuición política. Pepe, déjeme quedarme contigo porque la portada de hoy día es la segunda dice si no es Jackson, refiriéndose al ministro del interior, ¿quién? ¿Qué crees tú? Porque también se ha dicho que ya próximamente vamos a conocer el gabinete antes de dos semanas dice el presidente electo, pero creemos que puede ser incluso antes, por ahí en torno al 20. ¿Qué piensas tú de eso? Si no es Jackson, ¿quién? Mira, tiene mucho que ver, creo yo, la decisión de a quién es nombra de si va a gobernar como Elwin o va a gobernar como Lago Piñera. Es decir, si va a gobernar con los ministros o va a gobernar con el núcleo estratégico instalado en el segundo piso como lo acostumbró Ser Piñera y también el presidente Lago. Y también en buena medida Bachelet con ministros del interior como Saltillo, Martín, personas muy distantes con quienes no tenía ninguna complicidad y quien gobernaba en el fondo era su segundo piso. Y a veces con un subsecretario. Esas decisiones tienen muchas consecuencias. Yo pienso que él debería volver a la tesis de gobernar con los ministros. Creo que es mucho más eficiente que tener una especie de comisariato interno a los ministros simplemente como figurativos. Creo que creo que uno de los grandes errores de Piñera ha sido no nombrar ministros empoderados y no empoderarlos y no proteger la figura presidencial. Y por lo tanto él debiera nombrar a la persona más cercana y más poderosa de su entorno. Ahora, si no lo hace, claro, si no lo hace, tiene figuras a las que acudir. O sea, podría, por ejemplo, elegir a un abogado muy popular que pasó por fiscalía que tiene un perfil de defensor de las buenas costumbres anticorrupción, pero con el que no ha construido una cercanía política y eso desplazaría el eje de conducción desde el Ministerio del Interior, probablemente pondría a su hombre de confianza en la CEPRES o derechamente en el segundo piso. Te refieres a Carlos Gajardo. Estoy hablando, por ejemplo, de alguien como Carlos Gajardo, porque doy por hecho que en Hacienda va a tener que nombrar a un ajeno, es decir, a alguien que no sea de su círculo, a alguien que lo amplíe, que le dé confianza. Yo creo que va a golpear ahí. Yo creo que va a golpear a alguien que tiene prestigio indiscutido y casi unánime en el ámbito de los economistas y más allá de los economistas. Lo que no puede hacer, creo yo, es nombrar en Interior y en Hacienda en ambos a personas que sean simplemente la extensión del presidente. Él tiene que aprovechar que el gabinete sea la ampliación no solo de su grupo, de su frente político de apoyo, sino también la ampliación de sí mismo. Es decir, que tengan influencias adicionales a las que tiene él. Y si hubiera que elegir entre Interior y Hacienda dónde hacer eso, yo creo que tiene que optar por hacerlo en Hacienda. Por supuesto, podría hacerlo en los dos, pero si estuviera yo en sus zapatos, pondría al tipo más cercano en Interior y me jugaría por ampliar mi base de apoyo a través Darío, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, primero, desde luego, información más allá de la aldea que no tengo, dejamos claro que no tiene que seguir y yo mismo dije acá que lo primero es decirle que no no obedezca ningún consejo, no siga ningún consejo que susca de este lado. Ok, creo, te creo. Pero, dicho eso, yo creo que en La Moneda a la hora de articular su equipo político tiene la ventaja de que hay varias sillas. Hacienda es Hacienda, es un edificio con su silla. En La Moneda en La Moneda la vocería tiene un rol que va mucho más allá de las comunicaciones. La CGGOB el ministro secretario general de la presidencia puede perfectamente ser un tema de cuánto lo empodere el presidente y la relación con el Congreso, etcétera, etcétera. ¿El óleo hoy día? Eso en el caso de la CGGOB y digo que ejerce un rol más allá mucho más allá exactamente y basta recordar solo por no ser el nombre Edgardo Benninger cualquiera que le dé la historia de su puntuera que fue triministro del interior de la presidenta bueno por lo empoderado que era pero yo creo que hay dos tipos de razones políticas adicionales para para que considere una cosa así bonita uno es cuesta mucho que los ministros del interior originales les vaya bien sobre todo en coaliciones que que están en flujo sometidas a en fin a sumergidas en una dinámica poco estabilizada como la que estamos viviendo hoy día en Chile o sea es siempre difícil imagínate ahora segundo porque no sería raro que en cualquier diseño alguien dijera ok ¿qué hacemos hasta septiembre cabro? ¿y qué hacemos después del 4 de septiembre? son de la fecha previsita de salida perdón porque es evidente que la tensión dramática y lo sustantivamente más importante va al país por supuesto que se van a mandar cosas al congreso con la mayoría que tiene al final el gobierno va a pasar las leyes que van a pasar las vamos a discutir yo las voy a encontrar la mayoría regular o mala en fin todas esas cosas van a pasar pero pero la verdad es que es clave lo que pase en 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 el en el en el precito salida por tanto no tendría raro que no digo que uno se imagine ministros con fecha de salida pero no tiene nada de raro oye si por lo pronto le podrían cambiar el periodo presidencial o sea estoy llevando al extremo pero no tiene no tiene nada de raro que alguien diga aquí lo que hay que hacer es nombrar un gabinete pensado para conversar con la constituyente y así como el otro día decíamos aquí lo que estaba en juego del control del proceso bueno acaso la moneda no quiere hacer todo lo posible por por controlar ese proceso creo que ahí hay un tipo de razones por las cuales el el nombre del ministro interior podría no ser el el otro y segundo completamente distinto que yo creo que se notaría un poroto ante la opinión pública y esta lo considero una buena idea así que ojalá que no la que no siga ningún consejo es muy distinto si tú le dedicas el ministerio del interior que todo el mundo entiende es de los más importantes al resolver un problema tuyo y digámoslo 99% de los chilenos entiende que los problemas no digo 99% el 85% entiende que los problemas entre los partidos son problemas de uno no son problemas de la gente son problemas de los políticos entonces si la respuesta esta es la que más le acomoda a los partidos o una para hacer cuajar a los partidos por razones muy legítimas la gente dice más de lo mismo en cambio si uno dice mira el ministro del interior lo vamos a nombrar para hacerse cargo de resolver un problema no hablemos de la araucanía este fin de semana leía en los medios creo que fueron 10 los muertos a bala este fin de semana semana muy violenta para que seguimos para que ahondamos en el problema entonces le vamos a dedicar ni más ni menos que el cargo del ministro del interior a hacerse cargo de uno de los problemas en los que al menos retóricamente se expresó con mucha elocuencia el presidente el candidato Boric y hay una frase Carlos Gajardo Carlos Gajardo calza perfecto o sea un abogado no sé si sería bueno o mal no sé si le interesa o no sé pero pero lo que está claro es que desde la perspectiva de la gente es decir ah bueno o malo no sé pero al que nombraron ahí lo nombraron pensando en gente como yo y no en arreglar el pastel que tienen dentro de los partidos que es lo que hacen tiene sentido oye es súper interesante porque conseguimos ministro del interior Eduardo déjame profundizar algo que dijo ¿qué hace después del 11 de marzo Pepe? sí le dijo Darío para que quedara claro me pregunta eso es que la conducción del gabinete se hace mira yo cuando era embajador le pregunté al canciller de la época ¿dónde se sienta el embajador en ese largo comedor? y me dijo mira no importa la cabecera está donde te sientas tú y eso vale vale para los ministros del gabinete político es decir tú defines quién conduce quién es el más cercano al presidente y quién ejerce el rol de la relación con los partidos de hecho cuando uno está en el congreso olfatea inmediatamente quién decide por la vida de y uno va a conversar con ese que decide y no con el que formalmente está en el lugar específico y por lo tanto bien podría ser lo que decimos nombrar a alguien para esa tarea específica que es una tarea por lo demás de las prioridades de los chilenos y es cierto que Gabriel Boric ha puesto narcotráfico el control de armas etcétera un énfasis muy relevante y por lo tanto podría poner a una especie de zar de misionero para emprender esa tarea desplazando el eje de conducción entre la vocería y las express por ejemplo super interesante Darío dos opuestos una pregunta para Pepe que va a ser después del 11 de marzo pero yo lo que quiero plantearle es que esa la dejemos que la responda Pepe en la próxima edición para que dejemos enganchada nuestra audiencia y la próxima semana le damos tiempo a Pepe para que responda porque además ya nos excedimos un poco en el tiempo estaba muy entretenido yo me estaba entreteniendo mucho así que dejémosla pendiente para la próxima semana y a ver qué va a ser de Pepe después del 11 de marzo que como ustedes saben deja el parlamento por decisión propia así es que nada no me queda más que agradecer el mercado de paz el Real Madrid el Barcelona el PSG están todos desatados buscando representantes pero sobre todo que tengo el paso en mi poder tiene el paso en su poder así que está maravilloso el mejor de los mundo muy bien bueno Darío Pepe out muchas gracias buena semana nos vemos la próxima semana que vengan una excelente semana haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero hola si aún no lo has hecho te invito a suscribirte aquí en nuestro canal de youtube estarás al día con programas y contenido que no encontrarás en otra parte y no lo has hecho te invito a suscribirte